Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos en TAPA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Juanchi Filardi y en este preciso momento arranca un nuevo podcast de Interés General. Nos metemos en el mundo de la compra-venta de autos usados en plataformas online. Queremos saber cómo está ese mercado en Argentina y ya que estamos, repasamos los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de comprar, los mejores tips para vender lo más rápido posible y algunas cosas más. Para aprender a comprar o vender un auto usado, nos contactamos con un verdadero especialista en el tema. Soy Jaime Macalda, soy CEO de CAVAC Argentina. En CAVAC lo que hacemos es traer transparencia y digitalización al proceso de comprar o vender un auto usado. Para ir entrando en clima, ¿cómo está el mercado de los usados en Argentina? 2020 tuvo una baja del 12% contra 2019 y ahora 2021, a la fecha comparativa con mismo periodo de 2020, es un aumento del 20%, ¿no? Con lo cual estamos 8 puntos por arriba de 2019. Además, y esto corresponde con un patrón que también está ocurriendo a nivel global, de escasez de 0 kilómetros, hay un crecimiento en precios de los autos usados en términos casi de dólar. Hay más demanda y menos oferta, es decir, hay más unidades que se están vendiendo incluso versus 19 y a un valor mayor. Entonces está siendo un año muy muy bueno en Argentina y en el mundo para los autos usados. ¿Por qué la gente que quiere un auto se inclina por buscar uno usado y no un 0 kilómetro? En Argentina acceder a un 0 kilómetro es casi un bien de lujo. Para empezar, un 0 kilómetro ni bien sale de la concesionaria, pierde entre un 20 y un 25% de su valor. Y además, el costo de patentar un auto excede al costo de transferir un auto usado. Nuestro modelo de negocio está pensado para la gente que quiere comprar un auto de incluso un año de antigüedad, pero bueno, entre 1 y 10 años de antigüedad, un promedio de 4. ¿Dónde ese auto de 4 años de antigüedad vale posiblemente la mitad de lo que vale un 0 kilómetro? Y nosotros creemos que hay muchos autos que están en perfecto estado con 50.000, 60.000, 70.000 kilómetros, que tuvieron muy buen mantenimiento, pero la gente y con todo criterio tiene algo de reparo en comprar un auto usado a alguien que no conoce. En CAVAC hay financiamiento. Quien quiere acceder a un crédito hasta un 70% del valor de la unidad, puede acceder. ¿Y cómo es la compra-venta online? Me gusta un auto. ¿Cómo sigue la cosa? Uno ve el auto en el catálogo. Nosotros tenemos más de 1.500 autos en catálogo ahora mismo. En la misma plataforma puede reservar el auto. Dentro de los 5 minutos un asesor nuestro se contacta con el cliente comprador y desde el día siguiente o las 48 horas ese auto puede retirarse. ¿Cuáles son los tips fundamentales que tiene que tener en cuenta quien quiera vender su auto usado? Que tenga un kilometraje bajo en relación a su antigüedad. Idealmente abajo de 15.000 kilómetros por año. Que el auto esté limpio cuando sale un nuevo modelo del mismo auto. El modelo anterior tiende a perder un poco de valor. El primer año se pierde entre un 20 y un 25%. Los siguientes años se pierde durante 2 o 3 años 10% anual. Y después uno empieza a perder 5% anual cada año sucesivo. Hasta que los autos dejan de pagar patentes, dejan de perder mucho valor. Tienen un valor muy residual. Y ahora al revés. Los detalles que hay que mirar para comprar un auto usado. Chequear el kilometraje. Idealmente uno, dos propietarios previos. Tratar de hacer una prueba dinámica y cómo está el interior del auto. Si tiene o no los registros del mantenimiento. Los servicios oficiales. Chequear si tiene algún daño exterior. Hay cosas que pueden mirarse. Nosotros por supuesto lo hacemos de una manera estructurada. Para que nuestros compradores no tengan este estrés de tener que aprender todas estas cosas. Pero sí, estos son unos consejos para cualquier persona que busque comprar un auto usado. ¿Querés vender tu usado? ¿Vas a arrancar la búsqueda para comprar uno? En este episodio te dejamos las mejores recomendaciones para que no tengas ningún problema. Le agradecemos a Jaime Macaya de Cavac Argentina que pasó 5 minutos por Interés General. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.